Un contenido hoy muy interesante, las entrevistas, la Riva Cruz, es Fidel, es el que dirige las operaciones de Exacta. ¿Qué es Exacta? Es una palabra que identifica mucho el buen proceder de las cosas, cuando algo es exacto. Pero esta es con A, y se trata de Exacta Digital Media Research, una interesante compañía que vamos a conocer su contenido y su tipo de operaciones. Saludos, buenos días, Fidel, la Riva Cruz. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la... ¿Qué es Exacta? Exacta es una compañía, bastante joven, pero con un grupo humano, con mucha experiencia, en lo que corresponde a la medición de audiencias, de televisión y estudios de consumo de medios. Eso es Exacta. ¿Y en ese tenor, es la herramienta que permite medir la sintonía, los niveles de cercanía y sobre todo se puede identificar qué tipo de público pudiera estar viendo los programas? Así es, precisamente. Exacta tiene ya un poco más de un año de instalada aquí en República Dominicana. A nosotros se nos dio la posibilidad de medir oficialmente los ratings en este país. Ya a partir del primero de enero de este año estamos entregando cifras oficiales de rating. Los ratings, como tú bien sabes, es la medición de cuántas personas miran un determinado programa, un determinado momento. Eso es muy importante para el mercado publicitario y obviamente para la construcción de contenidos de la televisión. Entonces, nosotros a través de tecnología de punta y instalados en 400 hogares, tanto en Santo Domingo como en Santiago, medimos esos ratings y esa audiencia que tiene la televisión. Vamos por parte, Fidel, para un poco contextualizar y que la gente lo pueda entender. Claro que sí. Es como las encuestas. Las encuestas, aunque usted tenga 11 millones de habitantes en el país, lo que se valida ser 1200 encuestas y dan resultados cuasi exactos, ¿verdad? Esto es una medición de los niveles de audiencia. Ustedes, es la compañía que inclusive sirve para acá también. Así es. Se miden en Santo Domingo y en Santiago, 400 hogares. 400 hogares. ¿Ese nivel de medición es suficiente como para establecer un nivel de audiencia? Esa cantidad de hogares, es una cantidad de hogares representativos del universo, de hogares urbanos, tanto en Santo Domingo como en Santiago. ¿Qué tipo de clases sociales? Todas las clases sociales. En esos 400 hogares están representados. ¿Y en la high tech, en la clase alta, hay algunos de esos equipos? ¿Cómo son los equipos? Los equipos, lamentablemente no los tengo aquí en la mano, pero son unos equipos que se colocan junto al televisor, se colocan, o sea, si bien tenemos 400 hogares, pero se colocan mayor cantidad de equipos por hogar, porque como tú sabrás, hay más televisores por hogar y dependiendo del nivel socioeconómico se encuentran inclusive mucho más de 1.8. Es decir que ustedes ponen este servidor, esta cajita, más de uno por casa. Así es, así es. Y le incluye al servicio, por ejemplo, que pone muchas cosas. El servicio es la persona que trabaja en la casa. Ah, sí. Que ya tiene televisión. Que ya tiene televisión muchas veces. Lo que pasa es que estos aparatos se colocan en todos los televisores que haya en el hogar. En el hogar de la casa. En ese censo muestra. En ese censo muestra, relevamos un montón de información, ¿sí? Para medir nivel socioeconómico, para comprobar que esa familia pertenezca a un determinado nivel socioeconómico. Y además, relevamos una serie de variables que nos permiten seleccionar aleatoriamente a los hogares que vamos a elegir. Una vez seleccionados esos hogares, mandamos un equipo de reclutamiento. Conversamos con el jefe de familia, con el ama de casa, la persona que toma la decisión dentro del hogar. Se firma un acuerdo. Esto es muy importante. Sí. Obviamente le decimos que no va a tener que pagar nada. En contra propuesta, le decimos que también va a recibir algún tipo de incentivo. No plata, no económico, no se estila pagar a las familias que participan en esto. Porque las reglas mundiales que obligan a esto, evitan que se le pague... Para así no tener influencia. Así es. Para que no se profesionalice. Entonces es un acuerdo, acuerdo, acuerdo. Para que permite que sea muy limpio el resultado. Así es. Que no haya interés económico por el medio. A mí me interesante que usted vuelva y tome la palabra. Que nos diga, ¿qué organismo internacional con credibilidad por el tiempo que tienen este tipo de trabajo certifica que ustedes dan una información verídica a partir del respeto de los debidos protocolos? Bueno, nosotros suscribimos varias regulaciones internacionales. Hay una serie de instituciones que se dedican a la investigación de mercado. Una es la GIGITAM, otra es el ESOMAR. Son una serie de organizaciones globales que supervisan todo el tema de investigación de mercado de audiencias. Inclusive ESOMAR es la Asociación Mundial de Investigación de Mercado que tiene un capítulo especial donde se establece unos parámetros claramente definidos para lo que es la medición de audiencias de televisión. ¿Ustedes están certificados? Nosotros, para empezar, el trabajo no lo hacemos de manera independiente. Este, esto fue convocado por un comité técnico de la industria publicitaria y del mercado de televisión de República Dominicana. En este comité técnico participan los principales canales, las principales agencias publicitarias y de medios y algunos anunciantes. Este comité técnico está integrado precisamente por técnicos y personas que conocen de esto. ellos fueron los que convocaron a la licitación. Y ustedes ganaron una licitación. O sea que es muy válido cómo ustedes operan y cómo llegaron. Así es. Fidel, esto es exclusivamente para la televisión. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. ¿Hay mediciones, por cierto, de las redes sociales en este tipo de ámbito o no? Nosotros tenemos, justo aquí tengo, este es el People Meter, ¿sí? Esto es con lo que nosotros medimos televisión. Tenemos otra tecnología que se conecta directamente al router del hogar, ¿sí? Y a partir de eso puedes monitorear todo lo que se consume de digital. Pero tiene que tener la casa internet. Tiene que tener la casa internet. ¿Sabe que hay muchos creativos en el país que son capaces de coger ese aparato y cambiártelo, ¿no? Sí. Desde, yo no sé si usted sabe que en los años 70 un dominicano cogió el aparato de teléfono y creó una monedita y llamaba gratis, inclusive aquí. Ah, mira. Que hubo que quitar eso, ¿verdad? Ok. ¿No le pueden hacer eso mismo a ese aparatico y poner que este programa es el que más se ve? ¿No se puede? No, no se puede. ¿Por qué? Primero, para esto, como les decía, se firma un contrato de confidencialidad con los hogares. Ellos están obligados a no revelar que son hogares exacta. Exacto. Nadie... Sabe quién están. Sabe quiénes son esos hogares. Solamente dos personas dentro de nuestra organización sí pueden acceder a eso. La base de datos está encriptada. Entonces hay una serie de protocolos para no... ¿Qué tiempo dura ese equipo en una casa? A ver, muy buena pregunta. El panel tiene que ser renovado, este panel se renueva, ¿sí? A lo largo de entre cuatro y cinco años tiene que ser renovado el 100% de los hogares. Por una serie de razones, ¿sí? Y son reemplazados por hogares con las mismas características. ¿Y cada qué tiempo usted le manda el reporte a sus clientes? Los reportes llegan diarios a los clientes. ¿Diario? Diariamente ellos saben... Ah, ¿cómo y cómo? ...lo que ha medido el rating de todos sus programas. O sea, los clientes, en este caso la televisora, las publicitarias, saben quién prendió y dónde y cómo. Tienen la información de rating anónima, porque yo no puedo decir, Fidel tuvo este rating. Lo que puedo decir es, hombre de 49 años, de tal nivel... Está viendo el programa. Está viendo el programa. Un día le voy yo a dar una señal para que me mida los viernes en la mañana aquí. Y después le explico qué tipo de hombre, pero sobre todo de damas. Ok. ¿El sexo se puede definir? Sí. ¿Por qué? ¿O y cómo? Geomar me pasó una pregunta que le hiciera, que si se puede saber cuántas damas ven el programa. No sé por qué un hombre casado. Él está haciendo proyección conmigo. En psicología eso es atribuirle a otro lo que uno piensa. Así es. En realidad, nosotros cuando contratamos al hogar, cuando firmamos este acuerdo con el hogar, identificamos a cada una de las personas que viven en ese hogar. Y en los controles, este aparatito funciona presionando también el control y automáticamente timbra para que uno presione su código. Cada una de las personas que viven en ese hogar están identificadas y están identificadas con un código. Entonces, con esa información que tenemos podemos cruzar. Ya tú sabes quién prendió y quién no. Venga acá, don Fidel. Y si un niño, ¿verdad?, de cinco años decide coger los controles y manipularlos, ¿los niños saben más que los grandes? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa ahí? Hay todo un protocolo cuando los niños ven, los niños menores de siete años ven televisión dentro. Si ponen la canción Bruno, por ejemplo, y la buscan ahí en el canal, ¿ustedes se dan cuenta? Sí, claro que sí. Este aparato reconoce todo lo que se consume a partir de ese televisión. Y nosotros en Color Visión estamos evidentemente incluidos en el holding. Usted que está aquí, ¿verdad? Así es. ¿Qué le parece Color Visión a usted? Es un parte del comité técnico. Mira, la verdad que prefiero abocarme a la parte técnica. Pero él puede hablar sobre televisión. Pero un momentico, un momentico. Lo felicito, pero además mi papel es preguntar y usted saberme responder, porque si usted me respondía que era bueno, entonces no estaba acorde con lo que había dicho, ¿verdad? Así es. Pero sí por la televisión, usted puede opinar. ¿Cuál es la importancia de la televisión en medio de todo este ecosistema de herramientas de comunicación de masa? ¿Sigue siendo la televisión creíble, tan importante incluso para la masa de anunciantes y todo el público en general? Sí, por supuesto. La televisión sigue siendo el medio más importante en términos de comunicación publicitaria. Todos los estudios a nivel global afirman que el mejor mix de medios para una estrategia de comunicación en la televisión y el digital. ¿Cuál es la principal fortaleza que sigue teniendo la televisión? Que llega a una cantidad de personas y construye una marca rápidamente. Y eso lo saben las marcas, por eso concentra todavía la televisión gran parte del presupuesto publicitario. Muchas gracias, Fidel. Usted es definitivamente un experto. Fidel es economista, es mexicano, es de Guadalajara. Por cierto, dígale al dueño de las chivas si puede cambiar el equipo para que las chivas comiencen a ganar. En realidad estudié en México, pero soy peruano. Es peruano. Y vivo en Guatemala. ¿Y cómo es eso? La globalización es un hombre. ¿Por qué no se termina? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted es? Multicultural. Yo soy peruano. Estudié en México, viví en Argentina. Entonces, salúdeme a Pedro Castillo. Póngale en la casa de Pedro Castillo. Señor, oye, yo hablando de un presidente de un equipo de esto. Déjalo así. Para ver cómo piensa. Déjalo así. Muchas gracias, Fidel Larriba Cruz. Nativo de Perú, de Guatemala y de México. Gracias. Qué interesante conocer que existen este tipo de mediciones y quiero felicitar a las empresas dominicanas que de una manera tan profesional han contratado este servicio por medio de una licitación y que a su vez permite definir qué es una tarea de esta naturaleza. Y, por tanto, poder hacerlo. Gracias a Fidel Larriba Cruz, CEO de Centroamérica y del Caribe de Exacta Digital Media Research. Para que ustedes vean, mis amigos, que siempre es oportuno que este tipo de situación nosotros lo podamos tener. Concientizar a la naturaleza. Porque al final... Y...